Vamos a ver cómo te puedo ayudar en el ejercicio del perro boca abajo. Lo que vamos a buscar es poner una goma en las muñecas y que esta goma cruce por detrás de las rodillas, de tal manera que vamos a favorecer la extensión de las rodillas. Vas a buscar con la punta de los dedos, presionar el suelo y subir arriba. Empujamos arriba y ahora la idea es llegar a completar el estiramiento de las rodillas empujando la goma. Vas a intentar conectar la musculatura de los cuáiceps, la del abdomen y toda la extensión de la columna. Y de ahí vas a empujar hacia abajo, manteniendo los brazos firmes para que la goma no se vaya. Aguantas 3 o 4 segundos, relajas y vuelves a empezar a estirar la goma.